Washington se viste de primavera para dar la bienvenida al Festival Nacional de los Cerezos en Flor, un evento muy esperado que reúne a miles de personas. Sin embargo, este año el ambiente festivo se ve ensombrecido por la noticia de la tala de algunos de estos emblemáticos árboles. Esta medida parte de un proyecto de rehabilitación para combatir las inundaciones agravadas por el cambio climático. Alrededor de 300 árboles, entre ellos 158 cerezos, se retirarán en casi dos kilómetros en la cuenca Taidal, rodeada por algunos de los principales monumentos del concurrido National Mall. La reestructuración tendrá lugar a partir de mayo y durante dos años, para adaptar las pasarelas y el dique a la subida del nivel del agua por el calentamiento global. Entre los árboles centenarios que se van a talar, se encuentra Stumpy, famoso porque a pesar de su apariencia frágil, es el más longevo de los árboles, ha aguantado el paso del tiempo y se ha convertido en un símbolo de perseverancia, por lo que ahora, locales y visitantes lamentan su inminente desaparición.